Toda la gente maravillosa, toda la gente bonita, el espectáculo sigue, prosigue ¡Oiganlo! ¡Grupo, grupo! ¡Viviendores de la cumbia! ¡Trabajones, Perú! ¡Promosora Rivera! ¡De Juacito Rivera! ¡Juacito Rivera! ¡Arriba todo! ¡Arriba Naranjo! ¡Ay, cómo sufre mi corazón! ¡Es por la culpa de una traición! Amigos, traigan mal licor para aliviar este dolor y así no estén de este amor Amigos, traigan mal licor para aliviar este dolor y así olvidarme de este amor A mis amigos, les aconsejo, nos enamoren con el corazón Para que no tengan que sufrir y no tengan que llorar y así no estén lamentando Para que no tengan que sufrir y así no estén lamentando Y la��a, la aliviar este dolor y así no estén lamentando ¡Solano! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica canción! ¡Solano, solano! ¡Eh, eh! ¡Solano, solano! ¡Eh, eh! ¡Solano, solano! ¡Eh, eh! ¡Primicia, primicia! ¡Los huevos! ¡Muevesititititito! ¡Tama, vallano, bozano! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Solano, solano! ¡Ay, cómo sufre mi corazón! Es por la culpa de una traición Amigos, traigan maldición Para aliviar este dolor Y así olvidarme de ese amor Amigos, traigan maldición Para aliviar este dolor Y así olvidarme de ese amor A mis amigos les aconsejo No se enamoren con mi corazón Para que no tengan que sufrir Y no tengan que llorar Y así me estén lamentando Para que no tengan que llorar Y así me estén lamentando ¡Mucho he sufrido, mucho llorando! Ahora me queda olvidarla Mucho he sufrido, mucho he llorado Ahora me queda olvidarla Y ahora dice él La manito, la manito, la manito, la manito Resuelve, resuelve Dime los líquidos ¡Cayolazo! ¡Así! ¡Se cansaron!